Gente de Medellín, 23 y 24 de agosto tenemos taller de parejas en Medellín. Este taller lo vamos a hacer en la sede SIC, en El Alto. De los talleres que dictamos, este es uno de los que a mí me genera más emoción, lo disfruto enormemente. Es una información que a mí ha sido enormemente útil. Creo que si no hubiera sido por ella, hoy no tendría a alguien a mi lado. Me ha permitido entender a mí que el amor no tiene nada que ver con los sentimientos, que las relaciones de pareja se construyen con trabajo, pero que antes de poder hacer ese trabajo necesitamos entender el trabajo en qué consiste. Y para poder hacer ese trabajo necesitamos tener la casa en orden. Y cuando hablo de la casa en orden, lo primero que tenemos que ordenar es esto. Así que hay una cantidad de conceptos y de herramientas que son básicas, pero muy profundas, y que cuando las podemos aplicar en la vida, los resultados que podemos tener son maravillosos. No tiene que tener pareja, no tiene que ir con su pareja, porque realmente lo que vamos a entender es que necesitamos trabajar aquí para poder construir un nosotros. Por eso el taller se llama Más que Dos. Así que si están por Medellín o cerquita o se quiere echar una avenida en avión, aquí lo esperamos con los brazos abiertos el 23 y 24 en Medellín. Les mando un abrazo grandote y espero verlos pronto. Chao.